Entonces, quería preguntar al doctor Alomía, por favor, ¿qué efectos puede tener la decisión que ha tenido el Estado de Campeche de cerrar el regreso a clases a solamente un mes de que se hubieran reabierto? Si eso puede tener algún tipo de efecto, puede generar miedos en otros estados, saber cómo lo valora y si tiene algún dato más de por qué se ha llegado a esta decisión, más allá de lo que han argumentado las autoridades de Campeche, que era que se había cambiado a semáforo amarillo, pero no sé si nos pueden ustedes dar algún detalle más. Y también, creo que ningún otro Estado ha vuelto a clases, pero también si nos podía confirmar exactamente cómo iba ese proceso, que iba escalonado y no sé exactamente en qué punto estaban el resto de Estados. Muchísimas gracias. Sí, con mucho gusto. De hecho, comentar que precisamente el marco en el cual se planteó el regreso presencial a clases en México es un marco que está rodeado por varios elementos de seguridad. Y hablamos de seguridad, pues obviamente para los alumnos, que son los que regresarían a las clases presenciales, seguridad para los trabajadores de la educación, que son los que van a estar laborando y viviendo estas clases, y seguridad obviamente para el entorno poblacional, padres, madres, tutores, familiares, que en su momento pues transportan y llevan a los pequeños. Uno de estos elementos de seguridad es precisamente el semáforo de riesgo epidemiológico, ya que lo hemos estado utilizando como un predictor y un medidor del riesgo que tiene un área determinada en el país mexicano, en este caso en entidades federativas, de obviamente incrementar transmisión y por lo tanto incrementar contagios e incrementar también casos. Y por esa razón se planteó desde un principio, y esto es inclusive desde el año pasado, no sólo como parte del diseño en sí del semáforo de riesgo, sino también está incluido dentro de los lineamientos que se trabajaron de manera conjunta con la Secretaría de Educación Pública, de que el elemento del semáforo en verde, que es el riesgo más bajo que se puede tener de transmisión y de contagios en un momento determinado en una región del país, debe de estar presente para retomar las clases. Y en base también a este semáforo es que se ha estado obviamente priorizando las entidades federativas para efectos de la vacunación al grupo de maestras y de maestros en el enfoque de que al vacunarlos ellos estén listos, sobre todo las entidades que tienen niveles amarillos y verdes, para cuando llegue el verde y lleguen las condiciones, entonces puedan reiniciar. Hablo de este contexto porque es precisamente el que está utilizando en este momento el estado de Campeche, es decir, si en un momento el riesgo se incrementa, si el riesgo ya no se encuentra en verde y ahora pasa a amarillo, en función de lo que está en los lineamientos y de lo que está previamente conversado, entonces puede en un momento determinado suspenderse las clases presenciales, no las clases porque las clases se mantienen y continúan de manera virtual, pero se suspende la actividad presencial que es la que lleva a incrementar la movilidad en el espacio público y obviamente privado de aquellas escuelas que así tienen este tipo de servicios para contribuir a que los elementos de seguridad se mantenga. Si esto ocurre y entonces la transmisión disminuye y por lo tanto los riesgos disminuyen y el estado de Campeche u otras entidades federativas regresan nuevamente al verde y estamos todavía dentro del periodo escolar, pues entonces de seguro podrán reactivar nuevamente las clases presenciales. Es parte del diseño que en su momento se llevó a cabo de manera conjunta y que integra, reitero, elementos de seguridad para que el retorno a clases tenga esta característica, es decir, sea segura para todos los que participan de la misma. Y sí, efectivamente hay otras entidades, además de Campeche, que también iniciaron el regreso a clases, las que puedo precisar en este momento, son por ejemplo Chiapas, son por ejemplo también el estado de Jalisco, si mal no recuerdo Coahuila, igual ahorita me hacen la corrección, pero teníamos hasta el último informe que nos presentaba la Secretaría de Educación Pública al menos seis entidades, seis entidades que ya habían implementado y retomado las clases presenciales, precisamente por haber logrado este elemento de seguridad, hacer semáforo verde, pero además porque tenían entonces ya su población de trabajadores de la educación vacunados y porque habían logrado implementar todas aquellas medidas que el lineamiento también norma para salvaguardar la seguridad al interior de los planteles, como son todas estas medidas de sana distancia que se deben de cumplir, la asistencia de los alumnos de manera escalonada para que se pueda guardar la sana distancia y para que no se incremente el transporte público y la modalidad y la movilidad de los alumnos de un día para otro o de manera importante y obviamente sin dejar de lado los filtros familiares, los filtros escolares, el uso del alcohol gel, el lavado frecuente de manos, el uso del cubrebocas adecuado, etcétera, que se está implementando y vigilando en cada uno de los planteles escolares. Esa sería la respuesta. ¿Pero no creen que pueda conllevar que otros estados den también marcha atrás precisamente por precaución y porque el ciclo escolar está a punto de acabar? No necesariamente porque esto dependería del riesgo epidemiológico de cada entidad, así como Campeche y otras cinco entidades federativas en este momento decidieron tomar las clases presenciales por estar en verde. Las entidades que están en verde o estarán en verde las próximas dos semanas, sin ningún problema, si cuentan con todos estos elementos de seguridad, pueden llevar a cabo sus clases presenciales. Campeche lo que está haciendo es tomando una decisión en base a su nivel de riesgo, en base a su semáforo, pero esa es una precisamente de las cualidades del semáforo de riesgo epidemiológico. No es una medida universal, no es una medida que se dé por igual para todas las treinta y dos entidades federativas. Son mediciones que se hacen específicamente para cada una de las entidades y que por lo tanto les permiten tomar decisiones muy regionalizadas, muy focalizadas en base a su situación de riesgo y por lo tanto lo decidido o realizado en Campeche no afecta a la toma de decisiones de otras entidades federativas, sobre todo cuando las próximas dos semanas tendremos a la mitad de las entidades federativas, es decir, a 16 de ellas en el semáforo verde, que es el nivel de riesgo más bajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.